Ejercicios respiratorios para la recuperación post-COVID-19 Indicaciones previas. ¿En qué se recomiendan? En los casos que no requirieron hospitalización y permanecieron en aislamiento domiciliario. ¿Para qué son útiles estas recomendaciones? Se utilizan para mejorar la función respiratoria en personas que tuvieron COVID-19 y como resulta padecen de afecciones pulmonares. Precaución. No realizar los ejercicios en caso de obtener COVID-19. Estas recomendaciones no sustituyen y cambian las recomendaciones ni prescripciones de su médico. Respiración, labios fruncidos. Aquí ayuda este ejercicio a reducir la sensación de dificultad para respirar. ¿Cómo se hace? Inspirar lentamente por la nariz. Aguantar el aire 2 a 3 segundos si se puede. Soplar lentamente por la boca formando una U con los labios. Realizar por la mañana y por la tarde 10 a 15 respiraciones. Respiración abdominal o diafragmática. ¿Cómo se hace? Respiración abdominal o diafragmática. ¿Cómo se hace? Acostado con piernas semifriccionadas. Manos en el abdomen para notar cómo aumenta al tomar aire y se disminuye a acercar aire. Tomar aire por la nariz el máximo que se pueda y saquearlo lentamente por la boca. Realizar por la mañana y por la tarde 10 a 15 repeticiones. Respiración costal, ejercicio de expansión del pecho. ¿Cómo se hace? Tomar aire por la nariz el máximo que se pueda y saquearlo lentamente por la boca con los labios fruncidos. Realizar por la mañana y por la tarde 10 a 15 respiraciones. Sacar el aire lentamente con la boca abierta. Aquí ayuda este ejercicio a mover secreciones que puedan estar en las partes profundas de los pulmones hacia la zona más cercana a la boca y después expulsarlas al tu ser. ¿Cómo se hace? Acostado de lado en una superficie plana, como la cama o un tapete. Inhalar por la nariz de manera normal. Exhalar con la boca abierta de manera lenta, hasta vaciar de todo los pulmones. Realizar durante 5 minutos y repetir lo mismo acostado sobre el otro lado. Realizar dos veces al día, mañana y tarde. Soplar de manera sostenida con ayuda de una botella con presión positiva al exhalar. Aquí ayuda este ejercicio a mover secreciones que puedan estar en las partes profundas de los pulmones hacia la zona más cercana a la boca y después expulsarlas al tu ser. Necesitamos Botella transparente de aproximadamente un litro si tenemos popote largo o medio litro si el popote es corto. Llenar de agua hasta la mitad de la botella, más o menos. Popote de plástico, longitud ideal 40 centímetros, si no, lo que se tenga disponible en casa. ¿El popote debe de estar al menos a 3 centímetros del fondo de la botella? ¿Cómo se hace? Soplar a través de un popote o tubo de plástico conectado a una botella de agua generando burbujas durante 5, 10 minutos, dos veces al día. Recuerda que estos ejercicios se utilizan para mejorar la función respiratoria en personas que tuvieron afecciones pulmonares. Importante Si tiene síntomas como fiebre, tos o le cuesta respirar, no siga estas pautas y consulte con su fisioterapeuta o profesional médico de referencia. No olvides que aún en la distancia estamos contigo.